México es un país con una gran diversidad religiosa, en donde el 92% de la población se declara creyente. Sin embargo, existe un gran desconocimiento e intolerancia hacia la libertad religiosa. Ante esta realidad, la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa nos dedicamos desde el año 2015 a promover la libertad religiosa como derecho humano a través de la educación, difusión, asesoría y la creación de espacios de diálogo entre la sociedad, líderes religiosos y funcionarios públicos. Buscamos crear una cultura de respeto y garantía de libertad de pensamiento, conciencia y religión. Compartimos los logros de nuestras diferentes líneas de acción durante el año 2021. Alcanzamos más de 35 millones de impresiones con más de 1.180.000 interacciones en redes sociales de nuestros más de 53.000 seguidores. Informamos a más de 6 millones de personas con las noticias más relevantes del mundo sobre libertad de religión, a través de nuestro Observatorio Internacional de Libertad Religiosa. Impactamos a más de 3 millones de personas con nuestro video noticiero semanal Minuto de Libertad Religiosa. Publicamos 20 desplegados en periódicos locales y convocamos 26 ruedas de prensa en apoyo al sector religioso en 27 estados. Capacitamos a más de 3.100 personas a través de 42 seminarios en 29 ciudades. Hemos otorgado 32 becas para cursar la maestría sobre libertad religiosa y derechos humanos. Este año inauguramos el Centro Internacional de Estudios sobre Libertad y Religión destinado a la investigación y capacitación en temas de libertad religiosa, derechos humanos y bioética. Y lanzamos la primera plataforma educativa digital con cursos especializados en la materia. Impulsamos la investigación, publicación y promoción de libros académicos sobre libertad religiosa, objeción de conciencia, salud y laicidad. Asesoría a líderes religiosos. Como parte de nuestra asesoría a líderes religiosos, proveemos de capacitación al sector religioso y a los consejos interreligiosos del país. Capacitamos y asesoramos a más de 4.000 líderes religiosos y ministros de culto. Organizamos y patrocinamos foros de capacitación y diálogo en materia de libertad religiosa, tolerancia, valores y laicidad. Apoyamos a los consejos interreligiosos del país a pronunciarse en conjunto en medios de prensa nacionales sobre diversas iniciativas y desafíos. Asesoría a funcionarios públicos. En materia de asesoría a funcionarios públicos, durante este 2021 asesoramos a 14 congresos estatales, 5 comisiones de derechos humanos, 15 direcciones de asuntos religiosos, 19 secretarías de gobierno, 6 secretarías de salud e incidimos en 26 iniciativas legislativas. Capacitamos a 234 funcionarios públicos en materia de libertad religiosa y derechos humanos. A lo largo del año, asesoramos y capacitamos a legisladores de diversos estados en ejercicios de parlamento abierto y procesos de iniciativas legislativas. Colaboración internacional. Como parte de la colaboración internacional, participamos e incidimos en diversos procesos y organismos internacionales como el 51º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Este año llevamos a cabo la quinta edición de nuestro Congreso Nacional sobre Libertad Religiosa, en donde reunimos a personalidades del sector público, académico y religioso, y donde se generó una Agenda Nacional de Acciones, reconocimiento en institucionalidad y transparencia. Este año fuimos reconocidos por el Centro Mexicano de Filantropía por nuestros óptimos procesos de rendición de cuentas, solidez financiera y fortaleza institucional. Sigamos promoviendo el respeto a la libertad religiosa para todos. Gracias por ser parte de esta causa en 2021 y unirte a esta gran labor. Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa por el Derecho a Creer.